Soy Sandra Fonseca, soy pediatra del Hospital IMED de Elche. Tenemos que pensar que el 95% de los episodios de estreñimiento no llegamos a saber cuál es la causa, porque habitualmente son estreñimientos funcionales, debido a factores hereditarios, psicológicos, por el tipo de alimentación que tienen los niños y su hábito intestinal. Entonces habitualmente pensamos siempre que es algo patológico, pero realmente es algo que es funcional y que va a ir en un periodo de tiempo y que podremos resolver. Es muy poco frecuente, estamos hablando de un 5% de los niños que llegan a tener alguna patología asociada con el estreñimiento. ¿Cuáles son esos casos? Pues problemas neurológicos, endocrinos o metabólicos. Pero como les digo, es muy poco frecuente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!